¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un excelente material humano con un gran corredor como Andrey y espero que todo sea lo mejor ¿Cuál es la sensación? ¿Es parecida cuando uno va a la pista o es diferente? ¿Es más tensión? Aunque parece mentira hay más tensión afuera porque cuando uno está como corredor hay tensión previa pero una vez que se da la salida es lo mismo en la mayoría de las carreras hay que estar pendiente de las caídas, de lo que va haciendo uno de un montón de cosas que ya se le olvida la tensión mientras que uno desde fuera no tiene control sobre muchas situaciones siempre está esperando un pinchazo hay que estar pendiente que cuando lo llaman para dar asistencia que el corredor esté bien colocado un montón de cosas que hay que estar recordándolos al corredor cuando ya están en competencia entonces siempre hay un nivel ahí de tensión ¿verdad? Usted toca un punto muy importante que creo que fue clave para que Henry no terminara la prueba ¿Hizo una gran competencia? La verdad es que hablábamos con Henry Núñez la semana anterior lo único que le faltó fue haber solventado ese detalle él no pudo hidratarse bien porque no hubo la sapienza necesaria para que él pudiera recibir una buena hidratación incluso hubo varias de las vueltas que dio porque eso era un circuito ¿verdad? donde él no pudo recibir incluso su hidratación y eso fue por falta de él de colocarse bien y segundo también que los que estaban que le querían asistir había incluso algunos atletas que le querían asistir y obviamente había que cuidarse mucho de que uno de los que estaba en el grupo no los atropellara Sí, es complicado porque son grupos grandes y no es lo mismo como para la Vuelta de José Rica somos 80 corredores en las Olimpiadas pueden ser unos 120 por ahí la verdad que el grupo es bastante grande y todo el mundo quiere pasar a tomar asistencia el problema también es que hay muchas nacionalidades ¿verdad? en una carrera normalmente de como decirles Giro de Italia donde estuvo Andrei hay 20 equipos entonces en las zonas de asistencia lo que vas a encontrar son 20 personas dando asistencia a esos 20 equipos mientras que en las Olimpiadas hay un montón de países que llevan solo un corredor entonces hay mucho más gente en la zona de asistencia ¿40 personas? Sí, yo creo que de ahí hay por lo menos unos 40 personas en esa zona de asistencia tal vez llevan también el mecánico entonces al final son 50, 60 personas todas queriendo darle asistencia a los corredores al mismo tiempo y con así colmillo Sí, ahora ese es el siguiente tema que te iba a tocar hay también que tener cierta malicia pero no se puede culpar a gente que nunca ha estado en esto de ciclismo por no saber ¿verdad? pero yo creo que gracias a Dios yo tengo buena experiencia y vamos a estar con un mecánico allá que también ha estado mucho en equipos profesionales en Europa entonces él ya tiene toda esa experiencia bien aplicada Sí, cuando le digo a José Adrián que hay que tener colmillo incluso hay que meter el brazo o cuerpo es como cuando usted está en una prueba de triatlón que me decía Leonardo Chacon que hasta los hunden ¿verdad? los patean cuando van zapateando en este caso hay que meter el cuerpo, hay que meter el brazo para poderle dar al atleta en ese sentido la asistencia y que la lleve porque es prácticamente es un tema primordial en ese sentido ¿no? Sí, claro, también hay que no solo la hidratación también tiene que comer ¿verdad? la etapa son 260 kilómetros entonces a partir de cierto kilometraje entra a jugar también la parte de la comida ¿verdad? del que vaya llenando el tanque por decirlo así ¿verdad? la gasolina exactamente porque si cuadras mucho la hidratación pero descuidar la comida igual también vas a desfallecer al final entonces hay que recordarle también el color que tiene que comer es un montón de detalles y como te digo son todos quieren que sus colores terminen bien ¿verdad? bien hidratados y con buena comida entonces en esas zonas de exigencia es un poco complicado el tema de ir ahí a meterse a la brava ¿verdad? prácticamente ¿cuatro horas podría durar esa prueba o un poquito más? ¿cinco horas? yo creo que vamos a andar por ahí de las cinco ¿cinco horas? ya con su experiencia sí, el recorrido parece que tiene una zona que es un circuito que no es del todo plan entonces eso podría alargarla pero yo creo que entre cinco horas y media por lo menos si van a estar en la bici los corredores ese día para los jóvenes que tal vez no recuerdan un poco sobre el tema de José Hernán Bonilla José Hernán Bonilla fue uno de los que primero tocó la puerta a nivel profesional en lo que fue Europa incluso él estuvo, él pudo haber sido el primer ciclista en correr a nivel profesional lo único que pues su equipo ¿verdad? tuvo un problemita ahí con el que andaba y lamentablemente no pudo pero ya prácticamente usted iba a correr creo que era el giro ¿verdad? no, el tour el tour era, el tour y al final pues no se pudo ahora con esta experiencia que usted tuvo de correr es un técnico que se montó una bicicleta que conoce varios aspectos no es así como algunos otros técnicos que respetamos mucho que son empíricos y que saben montar un ciclista saben llevarlo y poderlo llevarlo también al éxito pues lo que le ha dejado estos dos eventos grandes uno que todavía se está corriendo que es el tour y lo que le dejó la participación de esos mismos algunos que están otros que están descansando y que están preparándose como con el caso de André ¿a quién ven el podio? ¿de las olimpiadas? de las olimpiadas o por lo menos favoritos tal vez es muy difícil hablar de este y este y este porque son solamente tres cupos pero que me pueda dar una lista por lo menos de diez aspirantes en este momento al podio diez aspirantes pues viendo ya el año pasado se corrió una prueba como un ensayo ¿verdad? de lo que serían las olimpiadas y llegó un grupito ahí como de unos 30 o 40 corredores al sprint entonces todo indica que el que gane vaya a ser un hombre rápido porque el recorrido no es tan exigente como las etapas del giro que ganó André ¿verdad? yo creo que habría que inclinarse por una gente como Mark Cavendish como el británico bueno en casa sí, especialmente porque está en casa como Thor Fushbot como Philip Girbert hay un australiano Matthew Goss tal vez algún español hay como Fran Ventoso que son corredores que suben no suben como los mejores pero suben bien y son muy rápidos de América no había ninguno ahí metido tal vez algún americano pero Estados Unidos, Venezuela, colombianos colombianos yo creo que tal vez está Rigoberto Urán o Sergio Luis Henao pero está un puntito más atrás de los sprinters europeos y y de los australianos yo esperaría que que André llegue en ese grupo ¿verdad? y que se la juegue ahí al al sprint que no es su especialidad pero yo creo que puede llegar bien porque en carreras similares a principios de año en las clásicas de primavera estuvo llegando ahí en el grupo ¿verdad? entonces yo creo que tiene tiene opciones de de estar ahí pero ya contra un hombre como Mark Cavendish yo creo que es poco lo que se lo que se puede hacer está también este muchacho ahora que está ganando las etapas las primeras etapas del tour que es Peter Sagan entonces hay un un abanico grande de posibilidades y esto va a depender un poco de cómo se maneje la carrera ¿verdad? al final los hermanos se suelen que los dos se quedaron fuera creo que fue André el que se lesionó que no sé si si no lo llevaron al tour para recuperarlo o no sé si estaban en la lista al final no, algunos algunos corredores han optado por no ir al tour para prepararse para las olimpiadas y otros como el caso de Schleck si estaba lesionado no pudo tomar la salida entonces son generan duda es muy dura ¿verdad? no se sabe si van a estar en las olimpiadas pero son corredores que no se pueden descartar en un momento un ataque ahí de lejos que quieren llevar solos y sorprender entonces es difícil ¿verdad? saber qué va a pasar ese día más que es una carrera de un día y las selecciones son más pequeñas son los máximo de de corredores que puede llevar un país son cinco contra normalmente siete o nueve que se usan en las carreras profesionales entonces va a ser más difícil para los equipos controlar ¿verdad? aquí pues la pregunta se la hago usted porque usted es el técnico lo que le he escuchado a Andrea Amador es que también uno leyéndole un poco aquí hay dos alternativas porque lo hemos visto también en otras olimpiadas y hay que tomar una decisión o se es protagonista al principio que escaparse como hizo Bolivia en una olimpiada dos tres horas o Chile creo que fue a sabiendas que faltando qué se yo cuarenta cuarenta minutos o una hora para finalizar la prueba el lote te va a absorber pero vas a exponer a tu país o mantenerse ahí en el lote ir guardadito cuidándose también de los puños donde a veces hay curvas para evitar las caídas ¿cuál va a ser entonces la idea? ¿qué es la idea del técnico José Ramonilla para Andrea Amador? bueno eso también tengo que discutirlo con Andrea a ver cómo cómo vamos a correr pero yo creo que ¿qué sería lo mejor? lo mejor para el país sería esperar al final y tratar de de sorprender yo creo que Andrea tiene las condiciones para para estar ahí como te digo porque ya lo ha demostrado y no es para él y son los mismos corredores con los que ha estado corriendo los últimos dos años ¿verdad? yo creo que la primera opción queda un poco más abierta para corredores que que no están habituados a sus kilometrajes o que no han tenido los focados necesarios o sea para la aventura eso es una aventura exactamente tal vez para como vos decías algún chileno oliviano algún uruguayo o no sé qué nacionalidades exactamente van a estar ahí latinas pero corredores que corren bien en América pero que saben que no tienen el nivel para o en Rusia no han tenido el riesgo a nivel europeo yo creo que Andrea está en una situación en la que puede perfectamente esperarse al al final va a saber que los 260 kilómetros no le van a hacer mella y y que y que ya estaba en esa situación que puede pensar para 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 ganar algo grande hay que apostar en grande entonces hay que pensar como como ganadores hay que manejar mucha estrategia ahí en ese tema o no es algo que ya que ya está escrito que en el fútbol se dice bueno todo se ha escrito pero la estrategia a veces juega mucho si hay en realidad no hay mucha estrategia para para el caso de nosotros porque vamos solos entonces la la idea ahí sería que Andrea se cuide la primera parte de la carrera como es decir de las caídas que vaya comiendo bien y en la parte esta del de lo que va a ser el circuito del recorrido eh de estar atento a a los cortes verdad que no se vaya a ir un grupo grande porque al estar en solo sabe que tiene que estar en en la que es donde estén los favoritos verdad pues ahí podríamos hablar de tres objetivos uno que es el que lucha siempre todo atleta cuando van a Olimpiadas que se luchó también que es terminar la prueba ese sería el número uno que con solo que termine la prueba independientemente de cualquier lugar va a ser un éxito exactamente dos cuidarse durante la competencia y tres tratar de dar una sorpresa o por lo menos llegar en esos primeros cincuenta si se puede llamar si se puede ubicar de esa forma porque depende mucho de muchas circunstancias podríamos andar por esos objetivos sí yo creo que perfectamente los dos primeros objetivos yo creo que se pueden cumplir el tercero se podría incluso hasta mejorar pero va a depender como te digo de los otros dos especialmente a la hora de cuando ya los corredores favoritos empiecen a moverse a atacar y a seleccionar la carrera ese va a ser un momento muy muy duro y se va a ir muy rápido entonces prácticamente puede que tengas las fuerzas para estar ahí pero si te sorprendieron mal colocado el grupo y se fue un grupo de diez corredores de los favoritos o cinco y se pusieron de acuerdo a trabajar efectivamente no les vas a poder echar mano solo entonces va a tener que estar muy muy atento para el final de carrera André para tratar de estar ahí en las posiciones cabeceras el otro sería tal vez tratar de ubicarse como uno de los mejores de América verdad hemos visto a nivel de esos procesos que Argentina bueno Canadá no sino Argentina bueno Venezuela Colombia no se si alguien más son los que han venido como como intentando mejorar un poco sobre todo Argentina verdad que creo que está trabajando bueno no se Brasil Brasil tiene tiene buen ciclismo lo que pasa es que al estar tan 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 largo nosotros no prácticamente no nos damos cuenta pero hay muy buenas carreras en Brasil hay mejorado mucho el nivel inclusive tienen corredores en equipos profesionales y yo creo que llevan un camino bueno hacia hacia hacer tal vez la potencia de Colombia en América tengo una ventaja que ellos cruzamos el charco que nosotros como que les es más factible verdad por el apoyo económico de los eventos que hicieron para americanos yo estuvimos ahí y también ahora van a hacer las las olimpiadas del 2016 hay dinero se supone y por eso por eso siento que como que les es más fácil estar cruzando no sé si me equivoco si ellos prácticamente ya el proceso de las olimpiadas del 2016 lo lanzaron si ya va encaminado entonces como te digo traen un proceso ahí que los va a llevar creo que después de las olimpiadas a estar muy bien posicionados en el ciclismo yo creo que en muchos otros deportes o sea irán bueno en estos días se realizó bueno estuvimos presente en la vuelta al caribe en la vuelta infantil ahora la vuelta juvenil de sus 23 lo que estamos viendo usted y yo en esta camada de muchachos que lo venimos hablando hace varios días es es el reflejo de lo que estamos viendo un poco con Andrey que se ha disparado un poquito por el gusto por el boom aunque ya venía ha sido construido también por usted y Andrés yo creo que ha venido creciendo ahí la 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 afición o el semillero verdad la liga menor un poco también por el por la o sea son varios factores la vuelta ha estado otra vez resurgiendo se ha estado posicionando bien ha habido más equipos ahora que han invertido en lo que es el desarrollo de ligas menores eh eh las últimas vueltas las hemos ganado corredores costarricenses Juan Carlos Rave y yo eh en el mountain bike también hay gente que está sobresaliendo como Andrey Fonseca como Paolo y encima ya de todo eso viene Andrey y hace esa excelente carrera en Europa entonces eh fue como el empujón que le hace falta al ciclismo para masificar inclusive yo creo que lo que ha hecho Andrey lo vamos a empezar a ver dentro de un año o así cuando ya muchos de esos eh de los pequeñitos de los jóvenes sí tal vez 14 13, 14 años que están apenas iniciando en este ciclismo o que les gusta pero no se han decidido y vieron a Andrey triunfar y se motivaron van a empezar a practicar más el ciclismo entonces yo creo que que ha sido una serie de factores de 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 venir pero o sea el factor común es que se han venido haciendo bien las cosas los equipos haciendo un buen proceso de ligas menores eh la vuelta mejor organizada y corredores individuales que han hecho grandes carreras internacionales verdad para terminar y agradecerle que nos haya atendido que sabemos que estaba bien ocupado su equipo que viene para el equipo de Copenáe para no recordar un poco al desaparecido City que aportó bastante si este año la verdad que eh nos ha ido muy bien en el primer semestre con lo que es el mountain bike y algunas carreras de ruta pero más que nada el mountain bike hemos estado muy bien gracias a dios con jonathan carvallo y marconi duran dando muy buena pelea y los de los otros corredores también ahí siempre en buenas posiciones yo creo que cerramos este primer semestre muy satisfechos de de haber cumplido los objetivos nos falta una carrera que es la última fecha de la de la copa nacional de mpm cross country donde también es campeonato nacional y tenemos opciones de ser campeones nacionales y campeones de la copa entonces ese sería como cerrar con con broche de oro verdad y e iniciamos en la preparación de la vuelta a costa rica la defensa del título si dios quiere a duro eh tenemos ahí un grupo de de trece corredores eh bueno doce porque tenemos a Dennis Porras ahí con un pequeño problema en la rodilla pero esperamos recuperarlo para la vuelta a san carlos para que inicie el proceso de de selección hacia la vuelta a costa rica verdad que casi siempre empezamos con diez doce corredores y de ahí van saliendo hasta quedar de eh siete corredores que son los que nos 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 estaríamos si dios quiere y me presta la salud eh presentando la salida y la vuelta para tratar de defender el título de 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 la vuelta a costa rica del año pasado va muy bien Henry Rod gracias a dios Henry Rod eh evolucionando muy bien los los doctores están eh muy contentos con con como está llevando el tratamiento y gracias a eso no ha tenido prácticamente efectos secundarios la quimioterapia en él entonces está haciendo una vida dentro de lo que cabe bastante normal muchísimas gracias a José Adrián Burilla eh campeón de vuelta a costa rica nos representó en dos olympiadas y de los pocos tendrá su tercera olympiada creo que nadie tiene tres olympiadas verdad mmm no estoy seguro moitlan estaba a punto de su tercera no pudo eh me hubiera gustado ir en la tercera como atleta también sí claro pero era está el instrumento un poco alto pero sí 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 como tengo muy bien representado sí de la tercera a aprender verdad a ver si logro yo eh desarrollar un poco más a los curadores que tengo a cargo y algunos llegue allá otra vez como no el Ejos de Adrián Burilla que ha estado con nosotros acá en CDR Canal 2 la imagen de la radio será el técnico de Andrea Amador en la próxima olympiada que usted seguirá acá también en CDR Canal 2 la imagen de la radio y monumental la radio de Costa Rica continuamos nuestros compañeros con más acá para todos ustedes